Ni se lo nobró tampoco, hermano, ni se lo ofendaron. El Señor está buscando samaritanos que la adoren en los malos momentos y en los buenos momentos. Eso te lleva al cielo, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Un aplauso para el Señor. Dios cuando toca transforma, hermanos. Dios tocó a Saulo Netauso, hermanos. Un hombre que era un perseguidor de los cristianos. Seguía hombres y mujeres, los metía en la cárcel. Pero ahí tuvo un encuentro con Dios, hermano. Tiendo la dirección a Diamasco, Dios tuvo ese encuentro. Y si cuando tienes un encuentro con Dios, tu vida cambia. Amén. Tu vida cambia. Amén. Qué bueno es tener a Dios en tu casa, hermanos. Amén. Ay, Dios mío. Señor. Ay, como lo tengamos a Dios en nuestros corazones. Amén. Qué mal, perdónen que le diga esto. Qué mal lo vamos a pasar. Porque el diablo Dios lo reprenda. Amén. Un granico te lo hace una montaña. Pero mi Dios una montaña te lo hace un granico. Amén. Con Dios tenemos todo. Aunque tengamos problemas, necesidad. Pero Dios está con nosotros. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Gloria al que vive. Amén. Dios está aquí. Amén. Soy Señor. Amén. Gloria. Alabado sea su nombre. Amén. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Amén. Gloria para él. De verdad que se sienta Dios. Amén. Está la iglesia preciosa, ¿verdad? Alabado sea su nombre. Amén. Cuando Dios desciende, algo abrondece. Dios descendió del cielo. Para algo que se perdió, hermanos. Para recuperarnos. Para daros la vida. La vida eterna. Para limpiarnos. Para curar nuestras heridas. Amén. Qué bueno que Dios descienda. Aleluya. El hombre cuando descendemos, buscamos la ruina. Pero Dios cuando desciende, hay victoria. Amén. Hay victoria. Hay victoria. Y a su nombre. Gloria. Entrando, hermanos, Jesús se encericó, pasando. Dice la Biblia que había la mortitud. Y había un hombre llamado Zaqueo. Y este hombre, hermanos, tenía ansiedad. Tenía ansiedad de ver a Dios. Necesidad. Y como no podía, porque era un hombre de estatura pequeña. Se subió a uno algo llamado psicomoro. Y el Señor pasando por allí. Zaqueo, date prisa. Defiende. Que es necesario que yo no en tu casa. Y viendo a su casa, la gente de allí criticaba y murmuraba. Porque Zaqueo, hermanos, era un hombre, jefe publicano. Enrico dice la palabra del Señor. Y si dice rico, era un hombre de dinero. Era un reclamador de impuestos. Y como era un hombre que hablando así engañaba, estafaba. Por la gente, cuando veía que se acercó al Señor, criticaba. Pero cuando entra en la casa de Zaqueo, el Señor, y ve que la gente murmura, se levanta y dice, Señor. Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si aún no he cobrado las manos, más de la cuenta, por decirlo de esta manera, solo me multiplico cuatro veces. Cuando Dios entra a tu casa, transforma. Cambia. Este hombre lo cambió. Era un hombre, pecador, estafador. Pero tenía necesidad de Dios. Yo digo, este hombre, hermanos, según la Biblia, tenía dinero. Tenía una buena posición. Pero había algo en su corazón. Ese hueco que nadie lo podía llenar. Pero tiene que defender el Señor de ese hueco. Limpiarlo y sanarlo. En el nombre del Señor. No nos podemos alejar del Señor, hermanos. Aunque seamos pobres, pero ricos en Dios. Amén. De pie ante el demonio. De rodillas ante Dios. Amén. Alabados y a su nombre. Amén. Yo, hermanos, voy a contar el testimonio. Y luego pasarán mi compañera por aquí. Aleluya. No me canso de dar el testimonio cuando me llaman. Amén. Hay los que me llaman a predicar y lo que tengo lo doy yo. Soy un candidato nuevo. No estoy instruyendo todavía en la palabra. Poquito a poquito. Lleva un año. Aleluya. Los hermanos lo saben que me conocen ahí de la reunión de candidatos. Amén. Y como ven, pues soy torpe y bueno, es poquito a poquito. Amén. Aleluya. Y mi propósito es de hacerle bien. Amén. Señor. Amén. Me han llamado de varios sitios a dar el testimonio. Y no me lo he pensado a veces. Yo y mi compañera, nos han llamado lejos. Esos días igual, quizás no he tenido dinero. Me he empeñado con personas. Para gasolina. He cogido el coche y he ido. Aleluya. Para eso me ha llamado el Señor. Amén. Amén. Va a ser un siervo. Para servir. Para eso me llama el Señor. Amén. Para servir a los demás y para hacerles bien, hermanos. Aleluya. Muy bien, Antonio. Amén. Y el Señor, el tiempo que quiera que esté aquí, hermanos, va a ser mi trabajo. Amén. Dan mi vida por los demás. Amén. Yo me siento bien haciendo bien. Eso le estaba diciendo al pastor. Y no es de boquilla ni nada, mucho menos. Lo digo en voz y en cuello, hermanos. Mi propósito hacerles bien. Amén. Yo soy un hombre sencillo. Y me da igual donde tenga que llegar a hacer bien. Amén. Que tenga que perder de lo mío. Mi Señor. Muy bien. Yo sí voy a empezar ya el testimonio, hermano. Es un testimonio que me pasó hace sobre seis años. Es un poquito más de micro, Paco. Es un testimonio que es fuerte. Que, bueno, como he dicho hace sobre más o menos seis años que pasó. Y yo con el testimonio, yo no vengo a traer penas a la iglesia, hermanos. Vengo a dar testimonio. Amén. Porque Dios con cada persona tiene un propósito. Amén. Lo ha tenido conmigo. Sí, señor. Lo ha tenido con usted. Amén. Con usted, hermana. Con hermano. No sabemos los propuestos del Señor. Amén. Amén, señor. Unos por salvaciones, por milagros, por varias cosas. Sí, señor. No se sabe. Porque el Señor lo dice. No he venido a que me entendáis, sino a que me sigáis. Son las cosas así. Y tenemos que llevarlas como son. Quieras o lo quieras, es lo que hay. Sí, señor. Pero eso sí te digo una cosa, pues, en cuello, hermano y hermana. Que Dios siempre que hace algo es para bien. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Pues yo tengo cuatro hijos. Tres hijos y una hija. Me canso de decirlo. Y hace cosas de seis años, mi compañera, decide llevar a mi hija, con once años, al médico, porque ella la veía mal. Digo, ¿yo la veo bien? Dice, no, que la veo un poco de gladica. Pues bueno, llévala. Y la llevó. Y entonces le hacían unos análisis de sangre, hermanicos y hermanas. Y dice, bueno, los resultados, venga, será que un par de semanas que los tendrá. Y cuando fue mi compañera, me llamó muy asustada, Antonio, 20 para acá, que me han dado malas noticias. Bueno, subimos para ir para el hospital. Y bueno, de un principio, los médicos, nada, dice, nada, está un par de días, está la ingresada, y no es nada malo. Pero es grave, no, no, no. Un par de días, la entrar ya para casa. Bueno, así fue el caso de los médicos.